Hola, Jim. Hola, host. ¿Cómo te va? Bien. Los caballos son mejores de lo que prometiste. Te darán buen precio. Aquí están escasos los caballos de calidad. Me alegro de oírlo. Le sacaré el provecho. Si quieres, fijaré la subasta para pasado mañana. Para tener tiempo de anunciarla. Yo mando a hacer los anuncios. Ah, sí. Porque tiene una amiga aquí que le hará el favor y gratis. Pues será pasado mañana. Sí, Jim. Adiós, Jim. ¿Y cuándo volveremos a casa? Por ahora me gustaría ir al hotel a darme un buen baño y luego comer una cena bien preparada. Ah, pero si saliéramos ahora, llegaríamos a casa el viernes y podríamos escoger el ganado que hay que vender allá. El viernes. Hay una fiesta ese día, ¿eh? Es adivino. Ya no se le puede engañar. Nos conoce demasiado. ¿Nos vamos? Claro. Adelante. Gracias. Y saluda a la viuda Manning en mi nombre. El Clarín, propietaria y editora Ruth Manning. ¿Qué buscan ustedes? Le hice una pregunta hace días. Vengo a que me dé su contestación. Se lo dije entonces y le repito ahora que no. La señora no quiere cambiar. Le dimos una semana. Pensamos que habría recapacitado. Ya le dijo que no cambió de opinión. ¿No la oyó? No vaya. Déjelo a él. La señora Manning. Ben. Ben Cartwright. ¿Tú vengas, Gondlock? Pues, voy a vender unos cuantos caballos y a verte. No olvido a las viejas amistades. Y necesito unos anuncios. La señora está ocupada ahora. Váyase y vuelva luego. Ruth, ¿qué ocurre? ¡Oiga! 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 ¡Gracias! Gracias, doctor. De nada. No sabes cuánto lo siento, Ben. No tuviste la culpa, Rush. No haga eso, señor Cartwright. Podría quitarse la venda que le he puesto. No es nada grave, ¿eh? Una concusión leve. Pero cuídese. Quisiera vérmelas de nuevo con esos dos. Después, ahora descansen. Si siente mareos o náuseas, mande a alguien a buscarme inmediatamente. Le aconsejo que pase los próximos dos días tranquilo en cama, señor Cartwright. Yo veré que lo haga. Está bien. Dejémoslo solo. ¿Puedo hablarle un momento? Desde luego que sí. Mañana por la mañana. Si necesitas algo, hay una campanilla en la mesa. No te preocupes. Estoy bien. ¿Si necesitas algo, monster, nunca supo. No te preocupes. Ni das, si le rä jugo. Ent bestas. Ni de los juntas. Lo corto mejor. Es como era crítico. ¿Qué pasó? Pero señor Cartwright. Oh, buenos días señora Lewis. ¿Qué hace usted? Nada. Buscaba mi sombrero. Mírenlo, allí está. Gracias. El doctor Adams mandó que se quedara en cama. Sí, dos días, pero estoy seguro de que exagera. ¿Se levantó la señora Manning? Se levantó y se fue hace rato. Iré a verla al clarín. No, espere, no se vaya. Tiene que comer para mantener las fuerzas. No querrá que se pierda esto, ¿eh? Bueno, se ve tan sabroso que no puedo rehusarme. Gracias. Me ha contado la señora Manning que usted fue su padrino de boda. Es cierto. Desde que enviudó, ella publica el periódico sola. Lleva ya más de dos años así. Se encontraría perdida sin el clarín. Eso dice ella, pero es muy duro. Yo sé que ha soportado cosas terribles por él. ¿Qué cosas? Pues, no debía hablarle de sus asuntos, pero si de veras es tan amigo de ella, debe enterarse de lo que pasa y... y darle la ayuda que ella no pide. Hola, señor Dobbs. ¿A dónde va usted? A trabajar como todos los días. ¿Se siente bien? ¿Yo sí? Pues lo noto muy pálido, desencajado, triste. Mejor sería que se fuera a dormir un buen rato. Creo que... que si va a trabajar, no durará un día. Puede que tengas razón. Lo convenciste. Está muerto de miedo. Del susto me parece que se irá de Gundlach. Vamos a celebrarlo. Vuélvanse los dos. Quedan detenidos. Denme sus armas. ¿Usted no tiene ninguna insignia? Ni placa de comisario. Tengo derecho a detenerlos por él. Es un derecho cívico. Usted. Usted no lo sabe aún, pero comete un error. Al despacho del alguacil. Vamos, caminen. Hola, Cotton. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Le quité estos naipes a Montana Slame. Se pasa la vida jugando con trampas. Y todavía no los marca que no se note. ¿En qué puedo servirles? Este hombre nos detuvo en la calle. Nos trajo aquí amenazados. ¿De veras? Conozco a Walt Leakes y a Jeff Cotton. No sé quién es usted. Carl Wright. Ben Carl Wright. Creí que yo imponía la ley aquí. Ya que se empeña en facilitarme mi trabajo, dígame lo que ocurre. Estos me atacaron. Y destruyeron propiedad de una amiga. ¿Ah, sí? ¿Lo atacaron a usted? A mí y a otras dos personas. ¿Los va a acusar de veras? Por supuesto, a eso vengo. Bien. ¿Y ustedes? ¿Qué quieren decir? Nada. Que no es cierto. No lo hicimos. Ahí tiene usted. Dos contra uno. Si los lleva a juicio, el juez no le hará ni caso. Tengo varios testigos. Vamos a complacerlo. Que el juez Tabor decida quién tiene la razón. Querellante. Carl Wright. Ben Carl Wright. Carl Wright. Ven. Señor Dobbs. Dispénseme si lo asusté. No fue nada. Es que hoy, hoy tengo los nervios alterados. Preparé la segunda página. Vuelvala a hacer. Cancelaron dos anuncios. El de la compañía Kelly. El de la cantina. Lo sabía ya. Lo adiviné. Licks me aguardó hoy ahí enfrente y me dijo que me fuera. Por eso llegué tarde. Aguardé y entré luego por detrás. Después de lo de ayer no lo culpo, señor Dobbs. Sí, señor. Ben, ¿qué haces aquí? El doctor dijo que te quedaras en... Sé lo que dijo el doctor, pero ahora los necesito a ustedes en el juzgado. Tenemos diez minutos. ¿En el juzgado por qué? Firmé una querella contra Cotton y Licks y ustedes serán testigos en el juicio. Traiga su sombrero. Vamos con él. No, yo no les haré falta. Bastará con que vaya usted. Usted lo vio todo. Debemos ir los dos. En realidad no me ha sorprendido. Siempre le hiciste frente a los problemas. No podía dejar de salirse con la suya. No son solo ellos dos. Veo que Henry no quiere ir a declarar. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Hay alguien que quiere quitarme el periódico Ben. Eso es todo lo que pasa. ¿Quién? ¿Quién es? El dueño de casi todo lo que hay aquí en Gunlock. Lo conocerás ahora mismo. Compañía de transporte Tabor, Minas Tabor, Maderas Tabor, Ganado Tabor. El Tribunal del Condado de Gunlock abre la sesión. Preside el Honorable Juez C. Tabor. Bien, todos están presentes y podemos comenzar a solucionar este asunto. Señor Licks. Mi socio y yo queremos comprar el clarín. Eso no es ningún secreto. El señor Cotton entró en el taller a ver en qué condiciones estaba la imprenta. Al entrar saludé a Henry Doves dándole la mano y él gritó. No creí que era tan débil que eso le doliera. En ese momento entraba Cartwright sin saber lo que ocurría. Yo resbalé y para no caerme me agarré de algo que cayó al suelo. Y de pronto entró Cartwright y trató de matarme. Se volvió como loco. Le dio un golpe y luego sacó su revólver. Señora Manning. ¿Le han ofrecido a ellos comprarle el clarín? Sí. Y les he dicho. Ya me contestó. Gracias. Señor Cartwright. Usted le pegó a Cotton. Sí, señor. ¿Sacó el arma entonces? No, no lo hice. Entiendo. Parece que hubo aquí una diferencia de opiniones. Sin embargo, es evidente que allí no pasó nada grave. No tendrá consecuencias. Fue un accidente, una tontería. Declaro a los dos acusados inocentes de todo cargo. No obstante, considero conveniente que como gesto de buena voluntad paguen ambos los daños que hicieron. Pues, Trevor, no fue un accidente. Me consta que Cotton tiró al suelo la caja de imprenta. Dobbs fue el único que estaba cerca y podía ver lo que pasó. Pero, si fue como usted ha dicho, ¿por qué no le pidió que viniera a declarar a su favor? ¿No responde, Cartwright? Él no quiso venir a testificar. Y yo sé exactamente por qué no vino. Porque lo asustaron estos dos ayudantes suyos. Señora Manning, este es un juzgado. Hablará solo cuando yo se lo pida. Estos dos no podrían comprar nada. Y un diario mucho menos. Solo son empleados suyos. Señor Cartwright. Ha cometido desacato. Veinte dólares o veinte días en la cárcel. Está abusando de su poder. Solo merece nuestro desprecio. Cuarenta dólares o cuarenta días. Sí, señor. Tenemos buena asistencia, Ben. La mejor que podía esperarse. Sí. Vinieron todos los dueños de los grandes ranchos que necesitan caballos y pagarían bien. Señor Cartwright. No esperé verlo todavía por aquí. Traje unos caballos para subastarlos. Oh, son suyos. El anuncio dice que empieza a las diez de la mañana, señor North. Son las diez y cinco. Ya es hora de que comience. Sí, es cierto. Señores. Señoras. Tendré mucho gusto en subastar hoy diez de los mejores caballos que se hayan visto en Gunlock. Sé que quieren que comencemos enseguida. Ahí tienen al primero. Un gran potro negro. Un maravilloso ejemplar de la crianza de la Ponderosa. Un hermoso animal, rápido y ágil. Examínenlo bien. Un dólar. Aún no he pedido que hagan sus ofertas, pero de cualquier manera es una broma, ¿no? Ofrecí un dólar y no fue en tono de broma, señor North. Bien, ofrecen un dólar. Yo por mi parte sigo pensando que debe ser una broma ofrecer eso por este animal. Hablemos en serio, señores. Todos sabemos que valdría al menos cien dólares. A ver quién me ofrece setenta y cinco. Vamos a ver, setenta y cinco. ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta? ¿Cincuenta y cinco? Ofrezco un dólar. El caballo es mío si nadie ofrece otra cosa. No puede hablar en serio, señor Tabor. Aquí anunciaron una subasta y según la ley tienen que venderle al mejor postor, sin condiciones. Y nadie ha ofrecido más de un dólar. ¿Quién ofrece cincuenta y cinco? Yo doy cincuenta. ¿Se lo dice usted o se lo explico yo? Oiga, Carbide. Cuando un hombre ofrece algo en subasta, él no puede comprarlo. Lo dice nuestra ley. ¿Cuánto tiempo lleva en efecto? Existe hace dos años. Todos la conocen. Y si la señora quiere comprarlos en su lugar, debe tener el dinero en su bolso. Sí. Que usted no se lo dé. Lo dice la ley. Hay una oferta. Un dólar. Uno. Dos. Vendido por un dólar. Muéstrame el resto. Hoy tengo deseos de comprar caballos. Yo conocí esa ley de subastas, pero no creí que Tabor la usaría de ese modo. No te culpes. Total, no se ha acabado el mundo. Descuida. Pero tú criaste esos hermosos caballos. Pasaste el trabajo de traerlos y Tabor te los robó. No, los compró. Es verdad que comprarlos por un dólar podría llamarse robo, pero todo fue legal. Oh, Ben, ¿por qué hicieron esto? Calma, Ruth, calma. No he debido llorar. No quiero llorar. Y no lloraré. Tal vez te haga bien. Si no lloras, maldecirás. Y es que sabes maldecir. Viviendo en Gunlock y publicando el Clarín, creo que te sorprendería lo que sé. Sí. ¿Estás segura de que Tabor es culpable? Claro que lo es. Ordenó que lo hicieran. Mientras él, Cotton, Lix y ese algo así, la maestrado que tiene aquí, estaban en la subasta donde todos los veían. Eso no se puede probar, Ruth. Te aseguro que sé mucho que no podría probar y sin embargo es verdad. ¿Por qué quiere él el Clarín? Porque tiene una ambición terrible. Quiere ser dueño de todo. No estará contento hasta que se sepa dueño del último árbol. Henry, ¿qué le pasó? ¿Quién lo atacó? Nadie, señora Manning. Fue que tropecé y me caí en la calle. Miren esto, los tipos esparcidos por el suelo. El que hizo esto no tiene conciencia. Perdone, señora. He venido a avisarle que supe que mi hermano se enfermó y tengo que ir a verlo ahora. Ya le entiendo, Henry. Ha venido a buscar su sueldo. Si no es molestia, me gustaría que me lo diera. Está bien, Henry. Se lo daré. Tenga. Espero que se mejore su hermano. Y yo también, señora. Gracias y adiós. Este, es, este es el fin, Ben. Conseguiremos otro impresor. He contratado seis distintos en cuatro meses. Uno vino y ni me llegó a conocer. Cuando se bajó del tren. Los matones de Tabor lo echaron. Ni me saludó. Conozco dueños de periódicos de San Francisco y Virginia City. No, Ben. Aunque todavía quiera continuar. No lo haría. Cuando muere alguien, hay duelo. El rito de un funeral. Para un periódico, no hay nada. No te desalientes. No puedo seguir. Cuando Willard murió, dejó un periódico bueno y respetado. Ahora casi nadie lo lee. Apenas tenemos anuncios. Ya llevo casi tres años tratando de salvarlo. Y ya... Ya no tengo nada más que dar. Estás agotada ahora. Mañana hablaremos de ello. No. El juez Tabor ganó al fin. Será dueño del Clarín. Pero me lo pagará. Tendrá que pagarme bastante para que venda. ¿Tú... ¿Tú quieres venderle el Clarín? No. Pero no tengo las fuerzas ni el dinero para luchar. Ya sé que me ofrecerás un préstamo porque me aprecias y querías mucho a Willard, pero no lo quiero, Ben. No. Estoy muy cansada y lo único que deseo es descansar. Se me ocurre que... que yo... que yo podría hacerte útil. Podría ayudarte a vender el Clarín. Sacaría mejor precio porque soy mejor vendedor que tú. ¿Confías en mí para ello? Ben... claro que confío. Bien. Ahora... te llevaré hasta tu casa. Comienza a descansar ya. Este es un cheque de gerente por el total del precio. Es mucho más de lo que creí que pagaría C. Stable. ¿Estás satisfecha? Más que satisfecha. Quisiera saltar de alegría. Esto hay que celebrarlo. Café y panecillos. Y un pastel que ganó premio en la feria del condado. Los dos tienen que comer. Ruth está comiendo menos que un pajarito. Y lo que le sirven al señor Cartain en el hotel envenenaría a una cabra. No podemos negarnos, ¿verdad? No, pero antes quiero que firmes el contrato de venta. Incluye el edificio y la maquinaria. Firma ahí donde te indico. Con gusto. Nunca pensé que saldría tan bien en el negocio. No fue tan difícil como crees. Eso es. Yo... ¿Comienzo a preparar maletas? Sí, ya es hora. Gracias. Y ahora... ¿Te irás de Gunlock? Sí. Y créeme que me alegro. Sin Willard y sin el Clarín, mi vida aquí sería... muy triste y vacía. Gracias por ayudarme, Ben. Fue un placer. Eres un amigo... como ninguno. No tuve nunca otro igual. Faltan diez minutos para que salga la diligencia. Y ya está su baúl en la estación. Fui hasta allá personalmente para que no se olvidaran de subirlo con todo el equipaje. No hacía falta que se molestara. Quería estar segura. No olvide visitar a mi prima Ellie en Sacramento. Será lo primero que haga cuando llegue. Ella está bien relacionada y se ocupará de que usted... El Clarín. Propietario y editor Ben Cartwright. ¿Ben Cartwright? Buenos días. Si te imaginas que voy a permitir. Ben, lo que has hecho es terrible. ¿Qué hice? Me mentiste. Dijiste que era Tabor quien iba a comprar el Clarín. Fuiste tú quien me lo dijiste a mí y yo no te corregí. Eso es peor que mentir. Lo cierto es que me engañaste igual. No digas eso. Ben, tienes que dejar esto. El Clarín está muerto. No le queda un solo amigo. Desde luego que no me dolía vendérselo a Fez Tabor y dejarlo pagar los pedazos de lo que destruyó, pero... Pero el negocio no va contigo. El negocio se ha hecho ya. Escucha. De este periódico solo queda el nombre ahí enfrente. Tabor tiene a todo el pueblo aterrorizado. Tanto que ni siquiera se atreven a leer el Clarín. Yo voy a cambiar eso. ¿Estás loco? ¿Qué harás? Estoy segura de que no sabes nada de imprimir un periódico. ¡Ruth! La diligencia se va dentro de unos minutos. Está bien, voy enseguida. Un momento. No entiendo por qué razón. A todo el que sabe escribir se le antoja ser periodista. Ya están subiendo los otros pasajeros a la diligencia. Bueno. Pues que se vaya. ¿Y el equipaje? Que lo bajen. Te ayudaré. No te he pedido eso. No lo pides, pero lo haré. Quizá te arrepientas cuando sepas lo que quiero. Mira. Esta es la primera plana que preparaste. ¿No es verdad? Oye, el titular. Jeff Bunderson construye un nuevo granero. Eh, el club de señoras celebrará un almuerzo. Eso no tiene gran interés. Son noticias locales y escribí los nombres clara y correctamente. Primera regla de un buen periodista. Yo escribí un nuevo titular. Eric. Sí, aquí está, señor Cartwright. Ya tengo preparada una prueba. Gracias. Hola. Parece que el enfermo no era su hermano, sino el clarín. Ahora que lo dirige un hombre, cree que tiene oportunidad de curarse, ¿no? No se ofenda, señora, pero si no se cura, morirá luchando. ¿Qué te parece? Se acusa de corrupción al tribunal de Tabor. No es posible decir eso. Hay leyes contra el libelo. Cuando Tabor lo leyera, sería capaz de demandarte por todo el dinero que tienes. La verdad es la única defensa posible que existe contra una demanda. Eso es lo que decía Willard. Y de su boca lo aprendí. Si ya está listo el artículo, comenzaré a preparar el tipo. ¿El artículo? ¿Puedo leerlo? La corrupción y la falta de honradez son las características más destacadas del juez de paz, Cess Tabor. La verdad es que no te andas con rodeos. Y vaya periodista. Errores de ortografía. Con cuidado, ¿eh? El tipo es como una mujer o un buen caballo. Hay que tratarlo con suavidad. ¿Sabe de caballos? Yo no. Pero Willard sí sabía. Lo que me enseñó, se lo enseño yo a usted. Muy bien. Con suavidad. ¿Qué pasa? Hay un anuncio en la pared del correo. Todo el terreno que tiene el gobierno en el condado se entregará a los colonos dentro de 60 días. ¿Y qué? Son más de dos terceras partes de todo el territorio. De Washington, dirigido al director del clarín. ¿Quieres abrir el sobre? Una copia del mismo anuncio. ¿Qué dice la carta? De Washington ordenan poner el anuncio inmediatamente en la primera plana de todos los periódicos de este condado. Luego se nombrará al encargado del reparto de tierras. Es un importante puesto, ¿verdad? Quien lo tenga, será más poderoso de lo que fue nadie jamás en este territorio. Y más frico también, si no es muy honrado. Ya sé por qué Tébor quería el clarín. Iba a usarlo para que el puesto de delegado de tierras le tocara a él. Enviaré un telegrama a Washington. Tengo amigos allá. Traeré hombres para que ocupen esas tierras y hagan el trabajo inicial. ¿Y se las vendan luego? Por un dólar cada sección. Es un gran negocio. Como comprar caballos, ¿no es cierto? Si eso es un chiste, no me gusta, señor Lix. El alguacil Knox estará aquí. El señor Cotton, en este sector. Y el señor Lix, si aún está con nosotros, estará acá. Entre los cuatro, vamos a controlar el agua de todo este territorio. Y controlándola, dominaremos otras 20.000 hectáreas de buen terreno de pastos. Si lo nombran comisionado. Ah, me nombrarán antes de una semana. Recuerda que sus amigos de Washington se encargan de sus asuntos. Ajá. ¿Y quién se encargará de Catwright? ¿Por qué le interesa eso? Porque ahora él es el dueño del Clarín. Y está lleno de rencor contra usted. Y puede usar el Clarín para destruir ese proyecto tan lindo. No cuente con ello, señor Lix. Ya se apagó el incendio. Vámonos, devuelvan los cubos. Gracias por su ayuda. La di con gusto. ¿Se siente mejor, Henry? Sí, mucho mejor. Todo ese trabajo inútil. Ven, ¿qué te he hecho? No se acabó el mundo. Aún no. No te das cuenta. No puedes ganarle. No hay manera. No, no hay manera. Después que cargué la carreta, fui a la cuadra a buscar los caballos. Y cuando volví la carreta y los periódicos ardían como el infierno. Olvídelo. Ya se acabó. Gracias, me hacía falta. Me dijo Lix que aquí ocurrió un accidente esta noche. Un pequeño incendio. Lo lamento mucho. Gracias, señor Tabor. Perdimos unos cuantos periódicos, pero sobreviviremos. Pase. Escuche, en la subasta me enfadé con usted y estoy convencido de que tenía la razón. Pero lo cierto es que le quité sus caballos y quiero arreglar eso. Vengo a pagarle ahora su justo valor. Y a usted me pagó, señor Tabor, y si mal no recuerdo lo que dijo entonces, la transacción fue legal. Cien dólares cada uno. La transacción ya está cerrada. Entiendo, señor Carbide. Olvidémonos de eso ya. Pero siento lástima porque ha tenido mala suerte en Gone Lock. Quiero ayudarlo. Su inversión en el periódico le rendirá buen beneficio. Le compraré el clarín por cuatro veces lo que pagó. ¿Cuatro veces? ¿Por qué? ¿Acaso quiere usarlo para conseguir el puesto de comisionado de tierras? Quien lo logra debe conocer los problemas del condado. Y nadie puede conocerlos aquí mejor que yo. Claro, usted creó la mayoría. Yo diría que los creó todos. El condado de Gone Lock era algo así como su reino privado. Lamentaría mucho tener que eliminarlo, señor Carbide. Ni siquiera usted me detendrá. En el clarín verá mi contestación. Sí, ahora la vi. Lo siento, señor Carbide. No debí dejar que viera la prueba. No importa, Henry. No hay que lamentar nada. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sí. Creí que estaba vigilando el clarín. Allá está Cotton. No hacen falta dos para eso. Además, quería decirle algo. Vi a unas cuantas personas con pedazos del periódico quemado. Quieren saber qué decía para que lo destruyeran. ¿Crees que me importa? Debe importarle. En la página 12 habla de usted. Dice que comenzó conduciendo una carreta de Asa Butter. Que él le hizo jefe de caravana y luego socio. Que le compró su parte a la viuda... cuando Asa se suicidó. Esa parte no la sabía yo. No será el único muerto. Habrá otro. Carbide se ha convertido en una molestia. ¿Y qué esperaba? Usted le impuso una multa, le quitó sus caballos y luego lo amenazó. Sí, lo hice. Si no hubiera pasado aquello de la subasta, ahora usted sería dueño del clarín. Todos cometemos errores, Lix. Lo importante es luego no perder. El clarín será mío. No sé cómo. Hay mucho que no sabe. Si no estuviera Carbide estaría yo contra una viuda sola. Todos se me irían en contra. Carbide. Es dueño de bosques y de ganado. Del mayor rancho de Nevada. Siempre pensé que a la gente le gusta ver caer a los grandes. Y es cierto. Cuando yo lo elimine, todo el condado me querrá felicitar. Se merecerá lo que sea si puede liquidarlo. Puedo y lo haré. Con una bala sería facilísimo. Pero usted acabaría en la orca. Oigan, ¿qué están pensando? O tendría que quemar el edificio. Con imprenta y todo. Buena idea. Excelente. A veces me sorprende con su inspiración, Lix. Gracias. Me alegro de volver a verle, señor Birdie. No venía así a tiempo. Demasiado. Ajá. Y el señor Amani le agradeceré mucho. ¿No? Sí. Ya es tarde para poner el anuncio en el clarín de mañana. Pues la semana que viene. Ese era el señor Birdie, de la compañía mercantil. Nos trajo un anuncio para todas las semanas. Me alegro. Así. Birdie fue el primero. Luego llegó Hop Kelly, el dueño de la cuadra, y llevó otro anuncio. Y pagó algo, tal vez su antigua cuenta. Bien. Parece que haremos lo que sugirió Lix. Señor Cotton, quédese aquí. Knox y yo iremos con Lix. Con tres bastará. Estabas muy contenta. ¿Qué te ocurre? Después de lo que pasó con todos los otros periódicos, temo que los próximos no lleguen tampoco al correo y a la dirigencia. Descuida. Los sacaré ahí enfrente por la mañana, donde todo el pueblo pueda verlos. Tú verás. Ya están listos. Ya están listos. A Cartwright no hay quien lo asuste. No podemos hacer nada. Estarán ahí hasta que amanezca. No tenemos que aguardar a que ellos se vayan. Si encendemos el fuego ahora, lo verán y lo apagarán. Lo dudo. Este edificio está ya viejo y arderá como un pajar. Busque dónde hacer la fogata. Haga lo que digo, señor Lix. Ahora, cuando detengamos a Cartwright por esto, será fácil matarlo por tratar de escapar. Oiga, señor Lix. Coopere conmigo y le daré las tierras de Lix. Unidas a las suyas, le hará muy rico. Si no me necesita para nada más, me iré a casa. Bien. Que descanse, Henry. Buenas noches. Adiós. Estas copias son para el presidente y su gabinete en Washington. Sí, llegan. Llegarán. ¿Recibiste respuesta a tu telegrama? No. Supongo que Tabor controla al telegrafista también y el mensaje no salió de Gunlock. Ya me lo temía yo. Pero los periódicos sí saldrán. Yo los llevaré al correo por la mañana. Haré que los sellen y los guarden delante de mí. Si Tabor quiere un puesto gubernamental, no se atreverá a intervenir con el correo. ¿Qué fue eso? No lo sé. Échate atrás. ¿Qué fue eso? Tira el revólver. ¿Con qué mató a Liggs? Yo no. Usted. Había reñido. Usted lo sorprendió aquí y le abrió el cráneo. De un golpe. Hable algo así, dígale. Queda detenido. Vamos. Deme su arma. Ningún juez me condenará. Ni siquiera usted, Tabor. Arriba. Levántese. ¡Vámonos! Suelten las armas. Tal vez sea mejor que suelte usted esa. Está ayudando a que huya un criminal y eso es un delito grave. Obedezca. Está muy bien. Haré lo que usted diga. Esto no fue idea mía. No quería hacerlo. No. Ven. Gracias a Dios. Ese rifle no tenía ninguna bala. Ni aterran las armas cargadas. No, no digas adiós. Detesto las despedidas. Y yo. Pero sí quiero. Nada de gracias. Las detesto. Bueno. Tendré que morderme la lengua. Quisiera seguir aquí. Eso digo yo. Pero te esperan en tu rancho. Y yo tengo el clarín. Tan solo quiero que me escribas alguna vez. Claro. Lo haré a menudo, Ruth. Y tendré noticias de ti semanalmente porque las veré en tu periódico. Lo leeré en cuanto llegue todos los martes. Lo leeré en tu periódico. Lo leeré en tu periódico. Lo leeré en tu periódico. Gracias.